¡Bienvenido a la final, chicos! Merecida, merecida también la participación de este equipo en la final. Menos mal llegaron hasta estas instancias, porque les quiero contar esto. No sacaron durante el programa. Guardaron, guardaron, guardaron y esperaron hasta lo último para sacar. Impresionante, impresionante la gente que está retomando. Si de repente no continuó diariamente con el programa, hoy se encontró con una pareja sólida, una pareja vocalmente impecable, unos altos impactantes. Estoy pirí, pirí por todo el cuerpo, orgullosísima de ustedes, chicos. Verdaderamente, felicidades, muchas felicidades. Están hermosos y merecida su participación en la final. Muchísimas gracias. Hay que recordar y dejar en claro que las parejas han cantado canciones que no lo han hecho en el transcurso de estos más de cinco meses de la competencia. Han presentado una canción nueva para esta final. Señor Mesa, ¿qué le ha parecido? Hola, chicos. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bájame todito la música. Gracias, Friso. Tengo un desafío para ustedes. No, no. Hasta acá llegamos. El desafío que les pongo en esta noche es que se conviertan en grandes artistas, muy queridos por el público, que recorran todo nuestro suelo patrio y que tengan la oportunidad de que puedan también viajar al extranjero y que la gente pueda conocer y pueda disfrutar de su talento. Pienso que no me equivoqué en haberle hecho ese desafío aquella vez porque yo siempre he visto en ustedes esa luz y ese algo, ese no sé qué, eso que no sabes cómo explicar, pero que ustedes lo tienen. Y simplemente ese es su talento, es esa magia que ustedes tienen, que este equipo logró proyectar a lo largo de la competencia. Y hoy están nada más y nada menos que en la final del Canta Conmigo. Así que disfrútenlo, saboreenlo y yo les deseo todo lo mejor para ustedes. Éxitos, bendiciones. Gracias. Igualmente. Muchas felicidades. Les quiero mucho. Sí, porque creo que el jurado ha hecho bien los deberes. El jurado ha traído realmente a las nueve mejores parejas a las semifinales de la competencia. Luego ha sido el público quien ha traído a las tres parejas finalistas el día de hoy. Pero son parejas que desde un inicio todos han dicho, ¡Wow! ¡Se merece el final! Obviamente que se merece el final. Señor Cachiporro, ¿qué le ha parecido esta presentación? Me encantó. Fue como dúo, como dúo, fue lo mejor que hicieron en el programa. Y nunca le sentía a Max tan relajado, con un control vocal tan espectacular. Fue la primera vez que llegaron y llegaron, estaban al mismo nivel de grandeza, por así decirlo. Felicidades. Se merecen ganar también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Techi, ¿quién le regaló esa muñequita? Gracias porque... No, perdón, un segundito, no terminé de presentarla. Si me das medio segundo más, le digo. Es que... Es que... ¿Qué le dio esa muñequita que tiene ahí al lado en la gran final, por favor? Se llama Selena, una amiguita me trajo hasta acá. Mira qué belleza. ¿Te acuerdas? Este fue cuando hicimos la... Pero, perdón, ¿esa muñequita es usted? Claro. Esto fue cuando hicimos el programa. ¿Te acuerdas? Tú también estuviste cuando Paraguay jugó. Que por cierto, perdimos, ¿sabes? Bueno, no lo repito. Pero bueno, qué lindo detalle, qué lindo gesto, ¿eh? Muy bonito. Como esto tengo un buen, la verdad, la casa que me han llevado. Muchas gracias por todo. Lo voy a extrañar aquí, que de verdad te voy a extrañar muchísimo. Pero si me permitís, gracias, Chiro, por hablar poquito. Porque gracias a vos, puedo hablar un poquito más yo. Quiero decir algunas cosas más. No, Chiro, ya se acabó. Quiero decir unas cosas más. Quiero decir que el pasaje de Techi lo compramos y no tiene devolución. No se puede postergar. Quiero felicitar a la coach también que acompañó psicológica, vocal y espiritualmente a su equipo. Muchísimas gracias, Chiro. Quiero felicitar a Max por el look del vivo de Juárez también, ahí el vivo de Paraguay. Quiero felicitar a Gelen por su vestido, estamos elegantes. Gracias, don Ángel. Dos minutos de aire a Techi. Quiero al director del programa también, muchísimas gracias. Bueno, chicos, para no ser obviamente redundante, es efectivamente, yo estaba tan anonadada, Max, con lo que hiciste. O sea, es que fue impresionante, papi. Ahora sí te voy a decir, ya termina esto, pero andá, puedo escucharte otra vez para que lo que hiciste, para que escuches. De verdad, mi amor, felicidades. Qué orgullosa me siento y de verdad te tienes que sentir tan orgulloso. Tú también, tu coach, a Gelen, que siempre estuvo al pie del cañón contigo. Chicos, hicieron un excelente trabajo, impecable. Felicidades. Gracias. Te vamos a extrañar, nosotros sí te vamos a extrañar. Gracias.